Hoy estamos iniciando con una semana científica para que inicie el trabajo y la ejecución de un proyecto en conjunto entre tres países y tres universidades. Y las universidades que participamos somos la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Tecnológica de Honduras y Texas Tech de Estados Unidos de Norteamérica. El trabajo que estamos por realizar se refiere a una cuestión medioambiental muy importante para el territorio nacional, tanto guatemalteco como hondureño, y es en relación a la cuenca del río Motagua. Parte de este trabajo es coadyuvar a la resolución de ese problema, proponiendo ideas, proponiendo soluciones para poder hacer una remediación ambiental y poder hacer todos los trabajos de mitigación que sean posibles. Esta unión es necesaria y es fundamental porque es un problema que afecta a ambos países, tanto a Honduras como a Guatemala. Y muy importante es que tendremos el apoyo de científicos de la Universidad de Texas para lograr con los conocimientos que ellos tienen, con la transdisciplinaridad de este proyecto, encontrar las mejores soluciones y, lógicamente, posterior a los resultados de esta investigación, buscar financiamiento para que las medidas que encontraremos puedan ser puestas en práctica. Es una importancia magistral porque la verdad es que sin esta gente no se van a solucionar los problemas del mañana. El tema es que tenemos que comenzar ahora a trabajar en conjunto y es gente local aceptando las condiciones locales, atendiendo a los problemas ambientales locales los que van a lograr hacerlo. Entonces, es súper, súper importante para nosotros que este grupo de gente esté involucrado y que venga a visitarnos aquí a Texas. Bastante emocionada, estoy bastante contenta con la oportunidad, ya que es una oportunidad bastante importante, algo bastante grande en lo que se puede participar y estoy, creo que lo que más me emociona es poder aplicar todo el conocimiento que he obtenido durante la carrera a un proyecto tan importante como éste. A mí me parece que es un proyecto asombroso, la verdad, es maravilloso ver cómo estas tres universidades se han juntado por un bien común, un bien que va a beneficiar a tantas personas a nivel nacional, tanto en Guatemala como en Honduras y esperamos que este proyecto, pues sea de mucho provecho.